y qué tal mis amigos coleccionistas bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda su amigo daniel en esta ocasión les traigo un corto vídeo en el cual voy a abrir un sobre de tarjetas del álbum x-men 3 la batalla final que fue lanzado allá por el año 2006 así que vamos a la intro del canal y comenzamos no no y y y y y y y y y tú y y y y él 4 y y 2 con Gracias por ver el video. 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 Esto ha sido todo por esta ocasión amigos. Les agradezco mucho su atención. Asimismo les dejo el link de mi cuenta de Paypal por si desean apoyar mi canal. No olviden suscribirse si no lo han hecho aún, dar like y compartir el video. Me despido, éxitos y bendiciones.